Giacapo Amigoni fue un pintor italiano del siglo XVIII. Nacido en Venecia en 1682 y fallecido en Nápoles en 1752. Se especializó en pinturas de retratos y escenas mitológicas y se considera uno de los pintores más importantes y exitosos de su época en Venecia. Comenzó su carrera justamente en Venecia, donde se convirtió en uno de los principales retratistas de la ciudad y también se especializó en pintar escenas mitológicas y bíblicas. Sus obras se caracterizan por su gran habilidad técnica y su estilo refinado y elegante. En 1715 se trasladó a Florencia, donde trabajó para la corte de los Médici y se convirtió en uno de los principales pintores de la ciudad. Allí se especializó en pinturas de retratos y escenas mitológicas y también trabajó en la decoración de varios palacios e iglesias. En 1725 se trasladó a Nápoles, donde se convirtió en pintor de cámara del rey Carlos III de España. Allí continuó trabajando en retratos y escenas mitológicas y también se especializó en pinturas de paisajes y esculturas. Sus obras se encuentran en varios museos importantes, incluyendo el Museo de Bellas Artes de Venecia, el Museo de Nápoles, el Museo de Arte de Florencia, el Museo de Arte de Dresde, entre otros. Amigoni es reconocido como uno de los mejores pintores de su época, combinando un gran virtuosismo técnico con una gran habilidad para capturar el carácter y la personalidad de sus retratos. Sobresalió por su habilidad para pintar escenas mitológicas y de casa en un estilo barroco. Su estilo se caracteriza por su atención al detalle, la belleza sensual de sus figuras femeninas y su uso de la luz y el color para crear un efecto dramático. Amigoni también era conocido por su capacidad para pintar retratos elegantes y refinados de personas de la alta sociedad de su época. En resumen, el estilo de Amigoni se define por su realismo y su habilidad para crear escenas llenas de vida y movimiento, con un gran cuidado en los detalles y una gran atención a las expresiones y los sentimientos de sus personajes. Música 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 Música